No podemos tener hombres de tan baja moral echando abajo el lugar. Por favor. Yo iré a buscarlo y tiene que quedarse contigo. La última vez que se quedó conmigo, el FBI me siguió al trabajo durante una semana. Yo lo tendría, pero es un pésimo ejemplo para Henry. Estarás de acuerdo conmigo. ¿Significa que los veré, chicos? No, lo pondré en un avión. Bien, te lo agradezco, pero me gustará pasar un tiempo con ustedes. Por supuesto que no. Fuera Farmiga, Luis McDougall, Christopher Plummer lo protagonizan. A tu madre no le gustará saber para quién es. Sin límites. Domingo 8 de octubre a las 4 de la tarde en Cine 9 de Color Visión.